Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con todos los heridos. Brian Moya, el más duro de la película aunque mucho les duela. Secret Music, que paz descansen los caídos y tengan un 2024 de mucha prosperidad. Desemascarando Judas, bienvenidos a este 2024. La perversa ya no existe, solo se quedó en retrato. Mira, doble moral, que vienes a hablar de Paco. Si tú fumabas con uno y le hice un hueco a tus zapatos. Mamá, bicho, en Rimen Flow, sabe que este es picho. Mi respeto pa' los real, pero tú me mamas el bicho. Siempre vive frustrado, lo que hice, usted no lo hizo. Yo me quedé en caja sexta, usted en Colombia sin oficio. Está grave, mejor que le busquen unos jarabes. A mí nadie me compone y eso tú mismo lo sabes. Y que le tengo envidia, la bruja está bajo llave. Dime quién te cree, Januel, pa' que el duende te lo clave. ¿Qué puya? La perra con falda que más aúlla. Esto es pa' Maxion Perbe, loca, yo no tiro puya. Y no nombra tu mai porque yo sí tengo respeto. Pero a bichos como tú son los cagarros de coleto. Tu terror, Brian Moya. Ya se están nombrando madre, que eso no es de hombre. Por eso fue que los de Balmorreco tiraron tu pela. Por faltón, por estar nombrando a la mamá ajena. Eso no lo dice. Ya se sabe la verdadera cara de la película. Diciendo y que, no, que me jodieron. Nos pusiste en contra todo. Y a la final quien chocó fiste tú. Así que sácalas y amenazas, úselas. Andamos con Dios y no le tememos al diablo. Recuerda que más malo aquí se muere como Pablo. Y a la bruja como tú la recogen en los establos. Usted está apagado, mere, nadie no conoce. Llamaron a la bestia y mire cómo lo decose. Ey, manito, déjalo pase. Está bien mala esa letra y ni se diga la base. Como tú quieras te la pongo. El mundo es redondo. Pero pa' este monigote se le ha ido a fondo. Tiene complejo y casi siempre vive en depresión. ¿Cuántos temas has pegado? Solamente quiere acción. Yo sí soy la puta bestia que ha apagado todos tus sonidos. Quería guerrear conmigo, bienvenido. Ustedes son hijos míos. Con mi huevo puedo hacer un trío. A ti es José Pacheco, saben, los tengo cogidos. Hablando de más, porque no tienen tema. Ahora te juntas con la Barbie, chica, me dan pena. Lo tengo todo acorralado como en cuarentena. Tú nunca has sido de la calle, chico, me dan pena. Malandro de cartón, vamos a ponerte el día. Tú no te acuerdas cuando a mi hermano le decía. Prétame la pistola y si no hablas de policía. Bueno, yo te recuerdo, eso es lo que tú querías. Y que más envidioso que tú, que siempre eres cuando fachaba, cuando fumaba, quería descargarla con los carajitos. Humillando a Facebook, humillando a todos. Eso no sea amigo. Lo hacías que da mal pa' que todo el mundo se rieran. Eso sí es ser falso, amigo. Tú sí eres una bruja. Mi vida ha cambiado porque me alejé de falsos amigos. Mi vida ha cambiado porque estoy pendiente a lo mío. Descuadrar con mujeres, tener efectivo y vestirme de night. No quedo en esa brujita que se la pasan por ahí. Aquí sí estamos desmascarando a Judas. Eso sí no lo dice. Que cuando el Paco te estaba buscando, fuiste a decirle a mi hermano, ay, hermano, prétame la pistola. Tú siempre haces un hijo mimado, un gafo. No te acuerdas que te la matineas o manote por la ventana para ver quién era, quién estaba por ahí. Te tuviste que ir de caja seca. Y tú, loquita, ya que querías fama, vamos a hacer fama. Porque siempre haces una frandulera, viste, hoja, pacheca. Ya sácate mi nombre de tu boca, sácate el bicho de la boca. Eres el fanático más frustrado. Sigue cantando, sigue siendo easy, easy. Aunque le suela, le pase el rolo. No respondo más. Bienvenidos al 2024, brujitas. Ahora nos va a decir que, no, que esto fue un desahogo, que viene la segunda tiradera. Que esto, que usted no es Anuel Bobolote. Usted es Brian Moya, usted es Secret Music. No soy malandro ni nada de eso. Si me relacioné con gente seria, los míos Pichicho, Rómulo, mi compadre Vivi de Santa Cruz, mi compadre Chicho, pura gente seria, viste, el que sabe, sabe. Indica Luis, el Chencho, la gente de Perú, es Brian Moya, oíste, acomplejado. Y que me dejó de hablar porque él pensaba que yo le iba a quitar a la novia y la novia siempre ha sido amiga mía. Tú eres estúpido. Feliz año nuevo y prospero para todos los mochadores. Ahí te. Prrrrra.